Cerca de las 2 de la madrugada del domingo, la Teletón logró alcanzar su meta superando la recaudación de la edición anterior. El pasado viernes 4 de noviembre se dio inicio a una nueva edición de la Teletón, con una extensa y entretenida jornada en muchas ciudades del país, y Osorno no fue la excepción. La Plaza de Armas de la ciudad convocó alrededor de una tarima de personalidades, autoridades, artistas locales y animadores para dar vida a la colecta anual. Hubo aglomeración de Osorninos aportando en las cajas dispuestas por el Banco de Chile, pero con gran alegría y solidaridad como caracteriza al pueblo chileno. A nivel nacional, la jornada concluyó a las 2 de la madrugada del domingo 6 con buenas noticias, tras alcanzar y superar la meta establecida, con 37.327.475.057 pesos alcanzados.